Un trabajador de la construcción fue atacado a balazos por delincuentes que se huyeron a la fuga. El ofendido recibió al menos cinco impactos, corrió para refugiarse en su domicilio, donde posteriormente fue auxiliado por paramédicos. La agresión se registró durante las últimas horas del pasado martes, en la calle Vasco de Quiroga, entre las habilidades de Hernán Cortés y Rubén Cenabarro, de la colonia Balcones de Jacona, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Sedena, mismos que resguardaron el sitio. Enseguida llegaron socorristas de Protección Civil Municipal de la Comisión Nacional de Emergencias, los cuales auxiliaron al señor Juan Carlos L., de 32 años de edad, persona que minutos después fue canalizado a un hospital en Zamora, para su adecuada valoración médica. En el lugar quedaron regados varios casquillos percutidos, por lo que persona la Fiscalía General del Estado acudió para recolectarlos e iniciar la carpeta de investigación correspondiente, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa.